Equipo, un nuevo vídeo en Youtube. Hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de Super Sonic Legends sin perder, el segundo episodio, como ya sabréis el primer episodio está en oculto, debido a que se bubeó, a veces me pasa en mi canal, creo que es el único canal que le pasa, básicamente he dejado de recomendarlo, en ese caso tenía 100 visitas y 80 likes o algo así, así que decidí dejarlo en oculto, por si semana me están hablando por este, perdona. Y bueno, agradeceros a todos mis subs otra vez, a deciros que tenéis un sorteo activo de Gaston Martin que durará hasta la semana que viene, no sé qué día exactamente, una semana después de publicar el vídeo anterior a este, que es el de Marguerite, tendréis en la descripción el vídeo y el único requisito para participar es suscribirte al canal de Youtube y comentar en ese vídeo. Así que bueno, disfrutad de este episodio, a ver qué rango nos ponen. Bueno, ya estamos dentro de la primera partida, como ya sabéis os dejamos las 5 primeras placements hechas, es decir que en este vídeo vamos a hacer las 5 últimas, por así decirlo, y vamos a saber pues qué rango nos dan. Si me veis que no doctan es porque no tengo cnk aún, ni lo voy a tener hasta que da cuenta de asubo al nivel 30, y eso es un problema, pero bueno, al principio no es un problema. A ver, ¿es o gol? No es gol, o sea, sí es gol. A ver, al principio como ya sabéis os he dicho que es bastante fácil normalmente, pero... Sí, me puedo complicar. Oye, ¿por qué me hablan por Steam cuando justo voy a grabar otra vez? Y os estoy flipando, creo que se arregló mi coach. Chico, te quiero, pero no me hables ahora. Perdonad, porque es que no puedo silenciar, bueno, sí puedo, pero tengo que tabular y todo eso, y paso. A ver, ¿cómo se desarrollan las partidas de hoy? A también deciros, creo que hemos llegado a 10.000 ya, ciento y pico subs, o sea, hemos llegado a una locura de subs otra vez en nada y menos. Así que muchas gracias, otra vez, y también decir que para la gente de Twitch, que tenéis mi canal aquí justo detrás... Dios. Se me ha complicado. Me he puesto a mirar a la izquierda para ver si se llevaba bien el panel y me han marcado, tú. No, no. Se desocupa, mira, maquinón. ¿Te imaginas que pierdo contra gente de Play en...? Creo que estoy... Está jugando contra latinos, creo, eh. No estoy seguro. Ahí, bueno, algo que iba. Hay sorteo para la gente de Twitch, así que si queréis seguirme en Twitch, no perderos ningún directo. Si os gusta el contenido de YouTube, lo agradezco también. Y también tenéis a TikTok activo, más o menos. Bueno, activo. Subo algún TikTok que otro. Oye, que acaba de pasar. ¿Cómo he hecho ese pinch? Estoy hablando y no me estoy dando ni cuenta. Pero voy uno a uno, eh. Pues sí, sí, voy uno a uno. Pues ya no voy uno a uno. Por cierto, código está que hay en la tienda. Mira, si no tenéis aquí... Si os hacéis alguna compra tan... Bueno, en cualquier juego de... De Epic Games. Voy a retomar un poco de café. Y no tenéis a quien apoyar. Pues si lo hacéis con mi código, lo agradezco muchísimo. Dicho esto, creo que he hecho todo spam necesario. Para que sepáis quién soy, ¿no? Ah, y también deciros que este finde... Se me ha olvidado. Empiezo de RBCS. Dejadme en los comentarios, por favor. Si queréis, dos tipos de vídeos. Uno, el resumen de cómo ha ido los partidos. Con los castles y todo eso. Y dos, voy a intentar... Grabar las comms. No voy a subir todas. La verdad es que las que perdemos, pues no me dan mucho. O sea, no hay toxicidad ni nada. Al menos por ahora. Pero sí que es verdad que no... Es una cosa que a mí me gusta subir. Por ejemplo, si es un partido que hemos ganado. Pues no me importa. Así que decirme si os gustaría ser dos tipos de vídeos. Y también un tercer tipo de vídeo. Que sería, pues... Analizando una replay mía de... De RBCS. El por qué hago esto. Esta he hecho esto. He hecho esto. Esto he hecho esto. Porque voy a empezar con una serie de coacheando. Primero analizando mis propias replays. Explicando el motivo de cada cosa. Cómo juega un profesional, por así decirlo. Y en la otra va a ser... Analizando a suscriptores de Twitch. Porque tengo una recompensa en Twitch. Que si canjeas la repetición. Te hago una sesión de coaching. Esa sesión de coaching no sé cuánto duraría. Unos 20 minutitos más o menos. Que obviamente le pediría permiso a la persona que lo canjeara. Y lo subiría a YouTube. Cómo mejorar sus aspectos, por así decirlo. A ver si diciendo lo que le digo a ese chaval. También le sirve... A la... A la otra gente, ¿no? Por así decirlo. Estoy muy resentida. Oye, voy 4-1, me gusta. La verdad. Ah, es que las playmates de lo que se me compliquen. También os digo. Me noto... Me noto bastante tanqueta con el Doctane. O sea, en plan... No me gustaría tener que jugar toda serie con el coche. Con el que me gusta a mí es Fennec. Si no habéis visto el primer episodio. Que puede ser. No puedo usar Fennec hasta que suba al nivel 30. Y pueda tratear. Porque yo ya he pagado los 5 euros. Pero no puedo tratear hasta el nivel 30. Así que bueno. No puedo tener Fennec. Espero ser nivel 30 antes de subir bastante de rango. Y también, si no habéis visto... Que eso lo debería haber dicho al principio del vídeo. Si no habéis visto... El primer episodio. Esta serie consiste en subir a Supersonic Vision sin perder. Como dice el título. Importante data, ¿eh? No perder. Esto es una cuenta de cero, tal. No sé qué. Oye, ¿os podéis rendir? ¿Máquinas? A ver si se rinden. Vale. El segundo partido me lo he encontrado al instante. No sé por qué he dejado de grabar y de vuelta a poner. Pero bueno. Por cierto. Y subí un poquito del teclado. Si os fijáis, abajo a la izquierda. Para que se vea el nombre. Cuando estoy aquí. No sé si mueve esta tan arriba. Quizás me motiva. Pero lo voy a mover un poquito. Así mejor quizás, ¿no? Para que se vea el nombre de código stack RL, ¿sabes? Es que por algo me lo he puesto. Por cierto. Lo que he pensado de la serie. Ahora lo voy a mencionar. Es que cuando estoy en rangos bastante altos. Bueno, bastante altos. Entre Champion y Grand Champion. Voy a poner por el Discord. Hostios. Voy a poner por el Discord. A un... A... Voy a grabar la serie. Estoy en este rango. Por si los suscriptores me quieren snipear. Así que si os queréis meter en el cerebro de Discord. Ya sabéis. Me van a hacer una pedazo carambola, tío. Ahí va. El tío se ha... El tío se ha rayado el Felipe este porque... Porque le paró un gol, la verdad. Ahí va. Estás perdiendo, tú. No pasa nada. Aquí ya me voy a centrar porque veo que la gente ya... Al menos, mira. Ha hecho su doble saltito. Su front flip. Aquí ya. Hace el jilipollas. Ya no... Ya no es tontería. Ya me han marcado todo. Esto es un poco triste de mi parte, ¿eh? Ah, bueno. O sea, queda feca. ¿Alfidipe confío en ti? Esa es, chaval. A ver. Vamos para atrás. Uy, uy, uy. Bueno. Esa creo que no la pillan, ¿no? ¿O sí? No, no la pillan. Uy, ya saben hacer sus vuelos aquí, ¿eh? Cuidado. Aquí hay que tener cuidado ya. Es que también os digo... No sé si me nota por la voz. Me acabo de despertar. Digo, voy a grabarlo por la mañana. Que no hay nadie. Bueno, ahora sí acaban de llegar por esa mano, ¿verdad? Pero me refiero... Estoy más tranquilo que por la noche o por las tardes. Venlo por boost. Lo tiro. Hostias, me ha hundido el coche. Hostias. ¡Oh, Felipe! Pásame la. Ay, Felipe. Uy, pero este hombre es un tanque. A ver. Vale, eso, gol. Venga, tú que me la paraba. No la iba a tocar. Pero en qué rango estoy. Que ya se me está complicando aquí. Haciendo un tonto. ¿Han puesto buen disparo? Muchas gracias, máquina. Voy yo. 2-1, tú. Voy a intentar meter todo el que pueda del tirón. Felipe, esa es tuya, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy yo. Muchas gracias, Felipe. Agradezco tu... Tu podrabras. Cositas que tiene uno. Lo que sí que estoy viendo es que este episodio va a durar la vida. Eso sí lo estoy viendo, ¿eh? A no ser que me diga... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, son 5 partidos de rocobete. Venga. Para adentro, primo. Felipe, tírate. Otra va. ¿Sabes? Me la pasan. Para adentro, primo. Por ejemplo, aquí girarme... No debería hacerlo. Pero me giro porque sé que osotodos han tirado. Mi compañero va a fallar y me he tirado. ¿Ah, Felipe? ¿Se van a rendir o qué? No se van a rendir, ¿no? Dos partidas, 11 minutos. Bueno, este vídeo, como no lo edite, dura media hora. Let's go. Go next. Latino ya, ¿eh? Vale, tercer partido. Vale, estos son latinitos. Hay que ir con cuidado ya. Estos. Ah, vale. Ojo. Ojo. ¿Qué es esto? Que se ha mudado ya. Hay que ir con cuidado ya, ¿eh? Dómero gol. Un disparo, muchas gracias. Joder, pero estos ya... ¿Pero cuánto me están dando por partida, tío? Es que yo pensaba que iba a ser diamante y ya tendría Fennec, pero no, ¿eh? Y eso ya no me está gustando mucho. No, estos van con más ping. A ver si... Perfecto. Seguimos. Seguimos. O sabe hacer el speedfip, bro. What the fuck? Mi compañero sabe hacer el speedfip. No, me parece que se me meten propia. No es tuya, no. Si te parece va a ser tuya. Hostia, es que no le he dado. No, no tengo gusto. ¿Y ese hombre está bizco, tú? A ver, va adentro, primo. Venga, ya se ha ido el partido. Ojo, yo que me quejaba que tenía 11 minutos o 12 en dos partidos. Bien, este ya se ha ido. Y yo voy de grabación 1 minuto 40. Bueno, a ver, este es el gracioso que se va a quedar 1 para 2, ¿no? FF, LOL. Claro. Espérate, ahora voy. Mira, mira cómo hago FF. Toma. Toma, FF. Me he perdido el episodio. O sea, la serie así. Chaval. Don't waste. Don't just leave. Es decir, no pierdas el tiempo. Solo vete. Y solo por decir eso... Se va a quedar. ¿A que sí? Así que por si acaso, yo lo digo. Venga, quita, coño. Nos vemos en el siguiente partido. Me ha hecho comerme el partido entero, chavales, tío. Seguimos jugando contra platinos. Este hombre, pues mira, aquí ha ganado sueldo. Cuarta partida. Llevamos 8 de 8. Vamos a intentar mantener esa dinámica porque si no, hasta luego ser. Cobres España. A ver. Hostia, diadón, eh. Han matado. Esa es buena para mi compi, eh. O sea, para mi compi. Hostias. ¿Dónde ha ido el coche? A ver, esta partida yo creo que se me puede complicar porque este sabe votar. Y mi compañero está en medio. Pero hago este pin y se soluciona. ¿A que sí? ¿Ves cómo cojo todos nitros? Oh, my God. Me ha fallado. ¿Dónde está mi compi cuando se me necesita? Tírate, coño. Tírate, chaval. Tírate. Esa es bien hecho. ¿Te ayudo? ¿Te he hecho una mano? ¿Te ayudo? Bueno, por que se guste. Bueno, a ver, ya me estoy preocupando de que llevo un minuto y no marcan ningún gol. ¡Baja! ¡Joder, tú! Tírate, por favor. Vale, gol. Bueno, no sé qué la toque. Por un momento pensaba que se había parado mi compi, tío. Yo estoy flipando, tío. Este hombre... Lo siento mucho a quien le toque. Este empratino y le toque a Teddy123978 porque, madre mía. Es muy paradito, chaval, eh. Un parado con los otros dos. Venga, esa no la pilla, eh. Hice como flash. Bomba. Ah, bueno. Un partido muy rapidito. Let's go. Cuidado, eh. Esos partidos me gustan. Vamos a por el último, Teddy. Tremendo carro te ha llevado, eh. Let's go. Pues aquí estamos en la última partida del episodio. Última partida antes de que me den rango. Última partida, pues... Vamos a ver qué rango me dan. A ver, he jugado contra diamantes la última partida. Esta partida creo que me van a poner... Si gano, diamante... Diamante 1, diamante 2 me van a poner, creo yo. Pero sí que es verdad que en diamante 1, diamante 2 voy a ganar... Y muchos puntos. Bueno, a ver, primero tengo que ganar esta porque si no me voy a dar el puto sueldo, eh. Vale, a ver, este hombre acaba de hacer un aéreo bastante decente. El Max S de Epic y va chaseando todas. Vale, este hombre. El guerrero. Vale, el guerrero este me está tocando ya dos huevos. Vale, para adentro. Buenísima. Hay que trabajar de área. Hay que trabajar de área. Lo que sí que estoy viendo... Creo que acabo de subir al nivel... Mira, al nivel 12 más 1. Que como no juegue sin ranked. O sea, juegue normales. No voy a subir a... No voy a subir al nivel 30 para usar el Fennec. Ni de coña. O sea, voy a terminar la serie y voy a terminar en... Nivel 20, creo yo. Hostia, se ha olvidado. Eso gol. No, no gol. Qué grande. Coño, que se me gira. Pero qué pesadito, chaval, este, ¿eh? Va adentro, primo. A mí no me va a chaseas. Vale, como veis ya... Estos niveles ya no es de... Un tío se tira y... Y pasa por 4 kilómetros. No, esto. O sea, que no ha sido mejor. Esto ya es... Oh, que meten estos pases. Yo los meto. Perfecto, muchas gracias. Vale, ¿de qué? A ver, tampoco ha sido para tonto, ¿no? ¿Un aéreo? Pumba. Mocana, diamante quizás es demasiado, ¿no? Pregunto. Tampoco... Tampoco quiero faltar el rango. Vale. Este sí que ha sido un gol de espectacular, ¿eh? Mejor que otro. Estos ya están tilteados, ¿eh? Confiemos en que se vayan. Al 3.30 forfeit. ¿Confiáis? Yo también confío, ¿eh? Ah, que mi compañero se ha quedado feca. ¿Han quitado internet? No, ha vuelto. Me ha parado por... No quería marcar antes del 3.30. Y no solo intento marcar, sino que me ha dado fallo. ¡Hostias! Se la come. Vale, para adentro. A ver si se rinden. Mi compañero creo que está feca, ¿eh? Ah, no. Mira, está saltando ahí como un... Totito. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Vale. 3.24. 5.0. No se rinden. Tiene pinta... Tiene pinta hasta que nos vamos al siguiente partido, ¿eh? Tiene toda pinta. A ver que mi compañero... Se ponga a trogar. Que es lo que parece. El compañero está feca, tío. Mira lo. Está feca, de eso de la polla. Pues te marca este godito, chaval. Mira. Pues voy a marcar o intentar marcar el último. Bueno, se me va a quitar mi compi y no. Pues no. No me... No me deja marcar el último. Terminamos el episodio. Terminamos las placements. A ver que rango nos ponen. Yo creo que me van a poner en diamante algo. Diamante 2 por ahí. Pero supongo que habrá... Mi esquipea después del sexto god o así. Diamante... Diamante 2 división... No, diamante 3 división 2. Pues ya estoy a una de campeón. Porque yo creo que si gana ya me soy una campeón. Pues... Bastante bien. Hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Hayáis disfrutado de algún godito bueno que he marcado, de verdad. Contra gente de rango bajo. Pues la verdad es que es muy fácil. Pero bueno. Espero que os vuelva a gustar esta serie. Como os ha gustado en anteriores veces. Porque la serie que hice... La temporada pasada... Bueno, hace dos temporadas. Tuvo un montonazo de apoyo. Así que... Ha vuelto. Más fuerte que nunca. Con el primer episodio bugueado. Pero esperemos que el segundo no. Y darle like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima.